En el capítulo anterior... Decidí, decidí, dale, 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 dale Entonces ganar, no puede ganar, no puede ganar eso Obvio que puede ganar, como así Obvio puede ganar, ya, eso es todo Me apunté para una finca, disque a pasar sabroso Con ningún conocido, pero con piscina y chorro Resulta que es un concurso de esos de televisión Un reality lleno de cámaras, como los de Jersey Shore No es ser el más fastidioso, tampoco el más querido Solo hacerle caso al dueño y no dar papá y amigo Aquí ganan más de buenas y pierden los más de malas Y al último que eliminan se gana un montón de plata ¡Aguanta finca! Jorge, desde el principio fue como el más estratégico en todo Y él se la pilló, utilizó el comodín como debía ser, claro O sea, es que todos teníamos las mismas posibilidades de ganar con el comodín ¡Ey qué mora! Yo no voy a decirte mora ¡En serio! No nos van a traer una respuesta ¡Ey no, ya! ¡Listo! ¡Hemos decidido! Jorge, eres el ganador ¡Felicitaciones! ¡Corte, corte, corte! ¿Cómo así? No, pero se acabó de ganar ¡Eso no es todo serio! ¡Pues no! ¡Ganó! ¡Celebré! ¡Pues no te pasaste ganar! ¡Celebré más! ¡No! ¡Pero así no es! ¡Así no es como habríamos intentado más! ¡Entonces llame, ¿qué hago! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ustedes los que ya lo eliminamos! ¡Eso tiene que llorar! ¡Estamos bravos! ¡Pero Jorge! ¡Pero ya ganaste! ¡Acordate que lo que quedamos ahorita era que vos tenés que ganar estar contento! ¡No, no, no! ¡Porje que no te pedas! ¡Eso es que a esta conquista te amo! ¡Eso daría a mí desde la segunda! ¡Cuando me ganó! ¡No, no, no! ¡Venga! Lo que habíamos quedado era que Sara entraba como productora, les entregaba el cheque a usted y usted, Mar, pues, al menos usted... ¡Es que no dijiste nada! ¡Sí, no! ¡Pero si estás bravo! ¡Pero ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Pues eso le va a dar mucho... ¡Cambiamos! 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 Bueno, entonces vamos a volver a hacer desde que Sara entra y así la celebrada, la verdad, que los diez ya los que están atrás, una bulla, la verdad... ¡Ya que ya vamos a acabar! ¡Ya es la última toma de esto! ¡Pues ya vamos! ¡Listo! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vamos a empezar desde que ustedes le hacen el reclamo a la cámara! ¡Pero el segundo reclamo que yo dejó! ¡Ya, ya, ya! Sara entra, le entregamos eso y celebrando porque se acabó el reality. ¡Listo! ¡Vamos pues! ¡Grabando! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ey, entonces! ¡Dale! ¡Dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Muchachos hemos decidido... ¡Jorge eres el ganador! ¡Felicitaciones! ¡Bien! 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 ¡Amigo! ¡Maldita quería conocer el mar, amigo! ¡Muy bien! ¡Esto se acabó! No, que no se acción de todo la entrada de todo producción, ¿no? Bueno, ¿ahora necesito qué? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Hue puta, hoy demasiado tarde! ¡Ay! ¡Esos son, me dejaron! ¡Dije, hue puta! Me da mucha rabia porque, en serio, yo, Manuela Sánchez, la persona, yo, quería ganar y me da rabia, yo todo el día decía, yo, en serio, soy de las poquitas personas que si no quería venir al Realty, haga nada. Y me sacan de primera y me dicen, ah, me da rabia, ¿ah? Pues yo, en serio, me da rabia porque yo, yo quería. Pues qué rabia. Cuando Juan Manuel baila por acá, Manuela sigue bailando. Y ves a Juan Manuel y le agarra, ¿cierto? Y Juan Manuel, cuando Manuela te agarra, tú como que, hey, no, pues no. A ver esta gorra aquí, mamá. De una. Bueno, entonces que los muchachos, todo bien. De una. Listo, de una, todo bien, muchachos. Ay, gracias. Pues, pero sí, o... No, eso está perfecto. De una. Si mirara acá, listo. ¿Sabes qué, los señores? No, mentira, es que no, no, no. No, pues... No. Sí, es que es muy difícil. Ay. Ay, estoy haciendo para acá la batería. Para sí. Ay. Ay. Ay, ¿sabes qué? Yo no soy así. Yo soy un pelado normal, un pelado sencillo, un pelado serio. Eh, no, eso no sé, eso está muy feo, muy horrible. Corte, corte. Ay, yo no soy tan baliza, yo no soy tan chirrete. Sí. No sé, ¿qué voy a decir huevo? Ey, ¿sabes qué? No, yo no soy así de baliza, yo soy un pelado normal, serio. Ay, qué sé. Ay, qué sé. Ay, qué sé. Contraña, no te vamos bien en tu lado. Cambiaste y te vas a la pareja. ¿Te lo pongo más alto? No. Porque ya vengo. Ey, Mateo, hermano. Tienes que bailar a perder la condición que puse. Sí, pero le tocó, le tocó, tal y dices tú, yo no sé. Entre María la hippie y María la verdadera. Eh, de parecido, pues, no sé, pues de pronto que las dos tocamos guitarra. Solamente que pues yo nunca pararía una fiesta para tocar guitarra. Eh, no, pues, que somos muy diferentes en la vida real. O no, en verdad no tengo un novio en Australia. En verdad no soy tan hippie. Ay, jajaja. Cara, ¿qué, qué? Yo hago de todo y no me echan porque yo soy la moza del dueño, nadie lo sabe. Pero esa es la estrategia del real. Yo hago lo que quiera. En cambio a todos los echan por conmigo y si a mí no. Bueno, lo primordial es que no sé por qué todos me odian En realidad yo sé que todos me detestaron Pero considero que ir a una finca a pasar bueno es el objetivo Y siempre trato de hacer las fincas Pero yo soy querida, yo soy un amor Soy el alma de la fiesta, pero en sentido querida Cuido borrachos, arreglo la finca el otro día Soy amiga de todos Pero la verdad, quédame Soy súper buena amiga, cuando quiera contácteme Valhalla, ¿qué tal tu experiencia como actriz de aguantafinca? Demasiado penosa Manuela, córrese de ahí, córrese No importa que yo tenga esperanza ¡Manuela, córrese! ¡Manuela, córrese! Baby, solo dime que... ¡No, corte, corte, corte! ¿Cómo así? No, pero acabo de ganar No, ganó, celebre, pues no te acabaste de ganar Cuando Juanca dijo corte, pues nadie sabía que eso estaba pasando así Nosotros creímos en serio que él estaba bravo Tanto que yo pensé, pues este bobo, ¿qué le pasa? Pues porque nos va a venir a tratar así Y en realidad era parte de toda la vuelta y de toda la idea Entonces eso me gustó mucho Y es algo que quisiera hacer énfasis en eso Porque en aguantafinca hay tomas muy reales O sea, por ejemplo, en las eliminaciones Nosotros nunca sabíamos a quiénes iban a eliminar Entonces todo nos tomaba por sorpresa la nueva eliminación La eliminación de Manuela fue lo máximo Porque eso fue la más real de todas Y retomando lo de Juan Camilo Él se puso muy bravo Y yo decía, pero ¿por qué está tan bravo? Pues se puede repetir y ya No nos tiene que hablar así Pues yo no soy tan fastidiosa, en serio Yo siento que yo soy muy querida con todo el mundo No habría peleado por una cama Creo que de pronto habría peleado con Mateo por lo del desayuno Pero no le había metido la bravedad que le metí Pero en realidad yo soy una persona muy tranquila Y me acomodo muy fácil a los ambientes Entonces, de verdad, yo no soy así de fastidiosa Yo me levanté pensando en Mateito Como, pues yo no sé si está bien Yo lo extraño mucho, pero pues también Un ratico divertirme no me hace daño Y mis papás me ando muy bien Y ya, ya casi lo veo Bueno, yo soy Vicky, en realidad no tengo un hijo Solamente es como para desempeñar un rol en la finca Y pasar bueno y que las cosas salgan bien No, pues estar en Aguanta Finca me pareció algo muy charro Algo diferente, algo que la verdad yo nunca hubiera hecho Y pues probando esto me pareció muy bacano La producción muy divertida La gente con la que grabamos el reality también Muy bueno el tiempo que pasamos Aguanta Finca me cambió la vida Todo el mundo me pregunta que si tengo un hijo de verdad Yo los 20 millones me los gastaría viajando Viajando para ver a Nacional en cualquier parte de América Yo realmente sí sé hacer una de sábado Y me queda muy bueno Cuando quieran lo volvemos a hacer ¿Quién va a ganar? Se le parece un poquito ¿Por qué? Porque va a llorar a Mateo en la plaza ¿Quién va a ganar? Yo ya no gané ¿Pero quién va a ganar? Yo digo que va a Manuel ¿Por qué? No sé, lo veo como el ganador Pues en realidad el Víctor con el papel Pues tienen algo parecido Pero no es que sea del todo congruente Porque pues yo sí soy estudiante Y pues estudio mucho Y mi mamá sí me pone problema y tal Pero pues de vez en cuando también puedo salir Y también cuando hay que gozársela Pues me la gozo y me tomo el papel ¿Quién va a ganar? ¿A quién? ¡Muchas! 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 El personaje de Aguantafinca es demasiado fastidioso Es muy creído No le gusta hablar con la gente Quiere como estar Como probándole algo pues Mirando feo a la gente Y cosas así Yo soy cero eso Soy una persona muy sociable Me lo veo muy bien con las personas No hubiera peleado por las cosas que peleé No hubiera dicho las cosas que dije allá No, cero Yo no soy para nada fastidioso Como el personaje de Aguantafinca Y la verdad no No era Nueva Zelanda hacer skydiving Eso es todo el personaje ¡Dos! Padre, ¿entonces qué? ¿Me vas a acompañar por una leñita ahorita Para el sancocho o qué? ¡Dale! ¡Una! ¡Sí! ¿Vos de dónde sabes? ¿Serás asado? ¡Es que asado! ¡No importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Pues no corten! ¡No! ¡Pero cómo así! ¡Esa era la equivocación! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! Pero ojalá me hubiera ganado 20 millones Pero no No, yo no soy normal Yo soy muy ñoño Y me gustan los videojuegos Y me gustan las cosas raras Y leer en vez de rumbear Y no tomo Y no, yo no soy para nada normal ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les pareció, pues, este final de aguantafinca? Puede que a alguno les guste Otro no les guste tanto Otros que ya se la habían pillado Otros que todavía estaban más despistados que un chucho Lo que pasa es que nosotros la habíamos pensado así desde el principio Es que Reality, que se respete, está más libreteado que un berraco Bueno, hasta luego, muchas gracias a todos por participar ¡Chao, chao! Aguantafinca Ya sé mucho que destino cena Mami, envíame una señal Que te he buscado en Facebook, Instagram, Twitter Y no te he podido encontrarnos Y no te he buscado en país Y mira, a otra posibilidad son asochicát 1500